Querían denunciarme por agredir sexualmente al personal del restaurante. Cris, han puesto mi nombre en la lista negra. Qué vergüenza. Sí, te lo dije. Te dije que ir allí no tenía ningún sentido, Sonia. Hola, Sonia. Hola. Oye, fantástico el programa de ayer, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero ¿cómo se le ocurrió a tus padres eso de la sardana? Pues la verdad es que para mí también es un misterio, pero... Gracias, David. Bueno, supongo que vosotros en informativos ya no sorprendéis de nada, ¿verdad? Nos sorprendemos poco, pero nos reímos menos. Claro. Y lo de ayer fue muy divertido, de verdad, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y encima esto. Buenos días, David. Buenos días. Uy, qué cara. No has dormido mucho, ¿no? Nada. Ha sido una noche movidita. ¿Y Diego? ¿Diego? Uy, pobrecillo. No sabéis cómo le dejé hechito polvo. Le odio. ¿Pero cómo ha podido liarse con ella? Uy, vaya ojo, ¿eh? Parece que con tu rollo de anoche no tomaste precauciones. Pues parece que tú con el tuyo sí las tomaste. Pues sí. Y que sepas que me lo pasé fenomenal. Pues yo también lo pasé genial. Pues me alegro por ti. Y yo por ti. Gracias. Desde luego eres mi mejor amigo. Sí, y a partir de este año vamos a celebrarlo, no cenando juntos. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Que nunca habéis visto a dos amigos charlando? ¿O qué? Una mala noche la tiene cualquiera. Soni, sí, que ya tengo el compactado de imágenes de Pepin Soria. ¿Las vemos? Pero no había ido a buscarles Fanny. ¿Fanny? Sí. Mírala. Ayer con Diego, hoy con este. Bueno, nada, que te espero en edición, ¿vale? ¡Anda, mi abuela! Su mayor éxito de taquilla. ¡Anda, mi abuela! Como veis, es casi imposible distinguir una función de otra. ¡Anda, mi abuela! 35 años de carrera, 35 estrenos, 34 éxitos. ¿Y en cuál fracasó? Le dio por hacer Hamlet. Su público se pasó toda la función esperando que saliera una maciza y que él soltara la dichosa frase. Bien, ahí, con la calavera en la mano. Un fracaso, tuvo que cerrar su compañía. Oye, ¿no era Pepin Soria el que se pegó con Iñaki Gabilondo porque le preguntó por Hamlet? Ah, sí, sí, ya me acuerdo, tuvieron que sujetarle, se puso como loco. Ay, Dios mío, tengo que avisar a mi padre. O no avisarle. Sonia, ya sabes lo que pienso sobre dónde deberías estar tú. No, no puedo hacerlo, Cris, tengo que decírselo. Mira, por ahí viene Mariví. Mariví, escóndeme, que como me ve aquí me mata. Pero bueno. Mariví estaba buscando a Retu, pero no está. No me llegó ni el enchufado ni nadie. Ya han salido, pero no sé qué. Quítame esto, que no me gusta, hombre. Perdona, tengo que decirle a mi padre lo de Pepín Soria. Oh, pues cuida, bueno hablarle a Pepín de lo de Hamlet porque si no... ¡Anda, mi abuela! Sonia, ¿estás segura de querer que decírselo a tu padre? No. Joder, qué estropeado está el Pepín este, ¿no? No, si dicen que era uno de los dinosaurios del Parque Jurásico. ¡Oh, niño! Sonia. Perdona, cariño, perdona. Oye, ¿no será verdad eso de que Tony le va a preguntar a Pepín sobre Hamlet? Mirad, mirad. He encontrado las reseñas de la función. La mejor crítica fue para la calavera. Resulta más juvenil que la pareja protagonista. Escribía Aroteclen en El País en marzo de 1988. Sí, nunca habla de eso. Ni se pacta de antemano. Y todo el mundo sabe que si se le pregunta, monta la mundial. Perdonad, pero tengo que bajar al plato un momento. Ni se te ocurra, ¿eh? Oye, faltan dos minutos. Pero bueno, la estáis viendo. ¿Qué se supone? No sé qué era grande, señor. ¡Magnífico! Gracias, director, gracias. Bueno, qué reflejos. ¿Cómo se te ha ocurrido lo de Ofelia? Bueno, es fantástico, ¿no? ¡Qué manera de mirar el rumbo! Debería decir también, en honor a la verdad, y siendo justos, ¿verdad? Que no todo el mérito es mío. También, también Sonia. ¡Qué nobleza! ¡Qué nobleza! El capitán reconoce la ayuda de la tripulación. Bueno, recuérdame que te envíe una pareja de guacamayos. Papá, ¿tú no ibas a decir algo? Bueno, pues, sí, sí, sí. Unas palabras escasas, ¿verdad? Chicos, yo sé que se ha dudado de vosotros. Lo sé. De verdad, ni caso, porque sois un buen equipo. ¿Qué digo un buen equipo? Sois un tremendo equipo. Y conmigo al frente tendréis... Y también, claro, con la inestimable ayuda y colaboración de Mar y Vi, haremos un gran programa. Siempre, creedme, siempre he confiado en vosotros. Siempre. A mis brazos. ¡Capitán! ¡Director! Seguid así, confiado. Mar y Vi. Oh, baby My heart is full of love and desire for you Now come on down and do what you got to do You started this fire down in my soul Now can you see it's burning and out of control Come on, satisfy the needy in me Cause only your good loving can set me free Set me free, set me free Oye, Diego. Dime. Tú... ¿Qué prefieres? ¿Ser el mejor amigo de una tía o intentar salir con ella? No sé, Antón. A veces uno cree que quiere una cosa, pero por dentro quiere otra. Ya, pero ¿y entonces qué se puede hacer? Supongo que intentar asegurar lo que uno tiene, dejarse de tonterías. Definitivamente. Ya, pero si uno todavía no tiene nada... ¿Qué pasa, mis mosqueteros? La patrulla y rescatacámaras indestructibles, inseparables. Vale, vale, pero va aflojando el abrazo, ¿eh? Que me estás poniendo rubio el flequillo con el aliento. ¿Y qué quieres que haga, tío? Si no, digo, pues me tendré que dar a la bebida. Pero ¿cómo vas a ligar? Mira qué pintas. Podrías lavarte el pelo alguna vez, ¿no? Y peinarte, ¿eh? Y del tema de la ducha, es que ya ni hablamos. Oye, 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 a mí déjame de mi pro-sexualidad, es que eso es para ti, que eres el guapo. Anda, vamos a la pista, que hay un montón de tíos. Ya verás cómo se la patrulla, si pone en acción, conseguimos que engañes a alguna. Tú no eres mi hermano, Diego, tú eres mi padre, colega. Hola, Antonio. Gracias. ¿Te parece bien? Hola, Cris. Hola. ¿Dónde estás? Pues en la pista, con los chicos. He reservado en el italiano de enfrente, ya que al japonés no puedo volver, pues tal vez inaugure una nueva tradición entre nosotros. Cris. Dime. He decidido que voy a decirle que le quiero y que me gustaría que intentásemos estar juntos. ¿En serio? Sí. Uy, pues no sabéis cuánto me alegro, Sonia, de verdad. Pues nada, venga. Adelante. Sí. Sí, ¿no? Sí. Venga. A ver si me encuentro. Eh, perdona. Estamos todos invitados al espectáculo Andam y Bisabuela de Pepín Soria. Qué panazo. Podemos ir este viernes. No. Lo que podía haber sido una demanda se ha convertido en una invitación. Gracias. Vivir para ver. Hombre, la verdad es que Toni lo hizo muy bien. Cómo se nota que no estuviste en el control, ¿eh? ¿Qué pasó en control? Pero, por favor, ¿qué más da a lo que pasara en el control? Lo importante fue lo que pasó en el plató. Sí, pues da gracias a lo que pasó en control, que si no ahora te verías en la calle. Mar y Vi, entiendo que sientas envidia, pero por el amor de Dios, no te pongas en evidencia delante de tanta gente. Bueno, por favor, no discutáis, ¿vale? Sí, discutir yo, por favor. Verás, mira, lo único que me atraía de ti, morena, era tu chalet de la sierra. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Eso es la cosa más miserable que he oído en mi vida. Eres un sinvergüenza. Es verdad, Toni, te has pasado con lo sensible que está la pobre Mar y Vi con lo de su loro corazón. ¿Cómo dices? Nada, nada, no ha dicho nada. Sí, hombre, lo de su loro, que se va a morir. Si estuvimos hablando de ello, ¿no te acuerdas? ¿Su loro? ¿Su loro? Pero si me dijo que era ella la que se iba a morir. Ay, seguramente, Toni, se ha debido llevar a engaños. ¿Se ha debido a engaños? O sea que has abusado de mi buena fe con que el loro, ¿eh? Tú sí que eres un loro. ¡Loro, loro! ¡Maldito loro! ¡Eso es lo que eres tú, un loro! Ay, Dios mío, me parece que esto me va a costar una pasta en psicoanalistas.